muy buenas a todos a ver 30 días de uso del samsung galaxy z fall 3 bla bla me hacen complicada a ver de estos 30 días una semana prácticamente lo estuve llevando lo que es el laburo usándolo a diario en el laburo la compra por acá dado que sale 250k te podría decir tranquilamente lo usé todos los días anduve por todos los lugares y es mi experiencia de 30 días completos como teléfono primario pero la verdad que fueron siete yendo a hacer compras saliendo con la familia bla 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 un tema de costos sobre todo eso yo me muevo en transporte público imagínate ir con esto a veces en ciertos lugares no conviene así que te iba a dar mi experiencia después de los 30 días si llegaba dejaba el teléfono que estaba usando y usaba en la casa esto los fines de semana todo siempre con esto y esa es la experiencia que te voy a contar no te voy a versear no te voy a decir si me fui al tak mahal no me fui no sé al escalel monte evenes y desde ahí contemple la inmensidad del firmamento no sería un embuste son siete días y 23 como teléfono primero cuando llegaba a la casa lo que me di cuenta a ver para el día a día que vas a usar es un teléfono de 250k en argentina 250 mil pesos que me digan si está por salir el 4 bueno yo conseguí este por suerte me lo mandaron y puedo conseguir este 3 ojalá el 4 lo podamos tener pero bueno y tengo que la verdad yo tengo uno tiene cierto resguardo prejuicio se podría decir sí prejuicio podríamos decirlo a ciertas cosas de esta tecnología que la verdad me ha cerrado un poco la boca en el día a día yo en el día a día cuando vi que tenía 4.400 miliamperios de huevo y con esa pantalla con el pack con esto gigante esto me va a durar dos días dos minutos y la verdad en la práctica vos estás con esto así el teléfono todo el día esto yo mido en 81 soy en complexión Batespencer que no lo conozca busquelo no sabe qué buenas películas se pierde a ver como teléfono los usas así contesta mensajes yo he hasta editado notas para banda no te digo jugar se puede y lo hemos hecho te voy a dejar un video por acá de cómo fue cómo es el tema de la experiencia en juegos y se puede jugar con esa pantalla tranquilamente pero te tenés que acostumbrar y la verdad para eso es mejor usar la pantalla de 7.6 la principal pero insisto para el día a día con la batería que tiene y usándolo normalmente porque después insisto llegas a tu casa así lo abrís lo usas para querés ver una película querés escuchar música mientras haces otra tarea si bien hay que usar tipo tablet que esto y que lo otro pero ya ha llegado a las 7 y pico de la tarde sería mi caso así que de 7 a 10 11 ya los empoles a cargar nada más o sea llega bien es cómodo si es cómodo este formato a mí me es muy cómodo y encima para el agarre lo único que yo una de las cosas que lamento es el tema de que las fundas es muy complicado conseguir funda para este teléfono vamos a ponerle a mi amigo acá el Carlos es difícil conseguir funda para esto vos mirás che tiene potencia este teléfono mirá es una es una bestia o sea el el Snapdragon que trae de movida de movida es un 888 a ver con un Adreno 660 ¿qué puedo hacer con esto? todo prácticamente lo que está todo lo que usted quiere instalar lo puedo hacer no va a tener problema con eso en este caso tenemos la versión de 256 y 12 GB de RAM UFS 3.1 lo más alto de lo alto salió con Android 11 actualizó Android 12 One U 4 y hace un par de semanas ya salió One U 4.1 y sale parche de seguridad con a ver 5 días suponamente el parche de seguridad es este que está ahora corriendo es mayo ¿no? estamos en mayo y salió a los 6 días más o menos salió este o sea el par de seguridad es mayo es muy rápido y la verdad es muy bueno eso está muy bueno y tenemos garantizado por lo menos 3 si no me equivoco no sé si 3 o 4 pero tenés garantizado actualización a los pagos siempre digo lo mismo la experiencia de uso con One U es mejor en teléfonos de gama media a alta este es un teléfono de recontra de gama alta y no lo digo por el aspecto que sea pregable sino lo digo por la potencia que tiene mueve cualquier cosa el otro día puse a indexar un video que este que el otro hacer un par de modificaciones de fotos pero es automático es automático tal vez estaría bueno si tenés un tecladito bluetooth y usar eso la experiencia como tipo mini monitor está bueno llevas tu computadora además insisto es una computadora el hardware que tiene mueve cualquier cosa la cámara de foto más que bien sabemos que Samsung tiene muy buenas muy buenas cámaras de foto en esta gama y en gama media o sea no vas a tener problema las cámaras traseras cumplen perfectamente digamos cero cero problema tenemos una de 12 la principal con una apertura focal de 1.8 una teleobjetivo que eso está muy bueno lo hemos probado y la verdad está bueno tiene buen aumento también de 12 y otra de 12 que es ultra guay la verdad muy completo tenés la delantera la delantera si no me deduco pero en que es de donde estás de pp tenemos la delantera de esta es de 10 y esta que está cubierta que en colores negros se nota más y en blanco es como que hay un difuminado que es el que está debajo de es de 4 se ve bien se ve perfecto pero en el día a día vas así y vas a sacar foto con con esto así espere que no quiero ver si estaba yo y el y el foco es muy rápido está bien estamos hablando de un teléfono de 250 mil pesos no podemos pedir menos o sea 250 lucas salen acá en Argentina te compras una moto a veces lo entendemos te compras una moto eh y una de las cosas que me sacó mucho el prejuicio es yo decía es un de estos desde ese medio delicator lo miro mal y lo quibré la pantalla a ver hasta ahora por el tiempo que estuve con y esto ya viene esto lo vinieron probando otros canales de youtube otros canales de eh páginas lo habrán probado lo habrán usado y te das cuenta porque a ver directamente nosotros vinimos con esto en una caja o sea la caja original no está y vos ves que tiene uso la única pega que yo le pongo las pantallas las limpia antes de empezar y ya están sucias las pantallas tanto la la secundaria como la primaria eh es la única pega que yo le pongo con esto pero es un teléfono de 150 lucas cumple con lo que promete si te da una experiencia excelente nicho de mercado también que nicho de mercado va a esto el que tenga la guita para comprarlo el que irá a comprarlo sos un estudiante y tenés la plata por de que demonio seas tenés la guita y querés comprártelo y te gusta comprártelo cómpratelo que nicho ni nicho déjenme dejo nicho son donde van los cadáveres no me hinchen los cocos así que tenés guita tenés 90 años y querés comprártelo cómpratelo pero reventá la jubilación reventá la verdad nos gustan muchísimas jubilaciones porque acá en Argentina son como 15 jubilaciones que tenés juntar o sea es esto y después morir prácticamente pero insisto está muy bueno está muy 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 bueno la verdad me sacó ese prejuicio de decir mira a mí la pantalla no se siente o sea he jugado he jugado varias partidas a Call of Duty he jugado al Jesse Impact el juego ya está tenés que mirar el video pero lo que es la experiencia si tengo que ser concreto digamos podés jugar con nada afuera pero muchos juegos como principalmente el Jesse Impact no está muy optimizado para esto cuando vos abrís el Jesse Impact lo ves como en las películas que se pasaban en la televisión y eran de cine que en vez de ponerle la franja a los costados o arriba o así veías un tipo que medía como 2 metros bueno Danny DeVito medía como 2 metros esa es una de las cosas que hay pero la calidad de la pantalla es buena es durable no es mala yo digo uy esto lo refleja en cualquier momento veo nada lo estuve mirando estuve estuve haciendo el acercamiento el que te diga que no se nota te miente ves se nota ahí lo ves refleja ahí pero en el día a día no lo notas tanto se nota más con colores blancos ahí si vas a notar te machea mirá ahí se nota pero si no no bien para consumir contenido si tenés algún de estos cosas de yo qué sé de video para streamear para yo no lo veo tanto para suponete generar contenido aunque podés y es utilísimo por la potencia que tiene pero por lo menos en mi experiencia yo para producción de contenido prefiero que sea algo compacto tipo el S21 o el S22 algo compacto que no sea el S22 creo que sea el 6.1 eso me parece la relación justa digamos para mí para tener contenido pero consumir igual insisto con esto con las cámaras que tenés con el hardware que tenés con las aplicaciones que podés usar que esto y que el otro pantalla dividida bla 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 con esto recontra generar contenido que a mí no me guste es tema mío pero sobra compras este tenés un estudio pero insisto el precio 2.50 va para un nicho de gente que tiene mucha plata o que se mató juntándolo para poder comprar lamentablemente te tengo que decir que en unos meses esta serie en el 4 acá en Argentina así que bueno nada agradecemos a la gente de Samsung Argentina la verdad la experiencia fue excelente muy buena muy buena no quería abarcer el tema de que lo tuve tanto porque es el Divino Gas o sea de teléfono primario estuve andando 7 días y después todos los días cuando venía escuchaba música una cosa que es espectacular es el tema que a mí yo escucho mucho música en Spotify yo sé que no es la mejor plataforma pero bueno me acostumbré mire cuando te tumbas ahí y ahí cuando vos te pones a escuchar música en estos en estos en este en este equipo yo por un tema de copyright no quiero a ver espere vamos a poner acá no este justo no porque es de la acá no pero a ver espere espere que quiero poner vamos a poner de Mitorias este vos creo que está bueno ese posca donde demonios eso me pasa por estar una de las cosas que te va a costar por lo menos que a mí me costó y me cuesta todavía es el tema del teclado pero bueno el tema mío hablemos de conspiraciones miren que linda fotito tal vez algunas muy conocidas otras tal vez no tanto es una conspiración vamos a hablar por lo menos de 4 o 5 no estoy seguro a ver avanzando iremos viendo o tal vez una conspiración no detenga la guitar a ver en lo que es sonido para escuchar música se escucha muy bien parece casi un equipo de audio pequeño pero un equipo de audio afín por el tema de los parlantes por el tema de los parlantes se escucha muy bien además tenemos un seteo para hacerlo muy bueno para consumir contenido para mí es una maravilla leer un diario acá leer un libro que sea va para eso así que bueno nada es mi experiencia de 30 días de uso disculpen si lo agarramos un poco más suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartilo esto no es mancha de café no querido amigo estos son efectos especiales años de decisión para lograr este que parezca un papel roñoso y roto la desazos no me van a apretar nunca más nada tenemos dos grupos de telero uno de difusión y otro de charlas pasa por cualquiera de hoy si tenés algún comentario arrobas así que o mandarse en los comentarios abajo diciendo que te cargarán el sur de municia pero ya te lo digo yo así que no te gastes diciendo ay este canal no perdón bueno más fangol bueno nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance